¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando no se ocupan, lo usan para lo que ellas quieren. Aquí, pues es todavía terminando lo que viene siendo la oficina, que es mía. Estoy todavía tratando de acomodar algunas cosas. Miren, por ejemplo, este cuadro se me hizo bien bonito y este lo voy a poner ahí arriba. También tengo muchas cosas que acomodar todavía aquí. Pero ahí les voy a ir poniendo. Aquí, pues ya saben, es la cocinita que hay aquí para las muchachas. Miren, esta es otra foto que tenemos. Esta me encanta. El baño, ya saben, aquí. Y aquí es otra oficina. Pero aquí arriba es donde también estamos empezando a acomodar más. La verdad no sé qué es lo que vamos a... Pero por lo pronto lo vamos a estar usando como estudio de fotografía. Aquí este también es algo amplio, ¿verdad? Para eso son dos oficinas allá. Y ya. Ay, me da miedo aquí. Pues aquí es donde tenemos nuestro departamento de envíos de Evolution Fit. Tenemos Roman Queen también aquí. Max Fit. Aquí es donde las muchachas preparan todo, todo, todo. Oye, mi querido Pierre, qué interesante que ella es una empresaria súper imponente, grandísima, con esa tremenda oficina. Pero mira, el que sigue manipulando la situación es Jesús Mendoza. Y mira cómo hizo público este texto. Adelante, señor productor. Vamos, pueblo. Comenten. Dice, deseo de todo corazón un bienestar. Jesús Mendoza con nuestro Padre Celestial. Dios, el mejor abogado. Yo admirando tu gran valentía ante la adversidad, haciendo el bien para que en un futuro no muy lejano, tu hijo se sienta orgulloso de ti. Porque sé que así será. Un abrazo grande. Estás en mis oraciones. Bendiciones para todos ustedes, tu hermosa familia, tus fans. Guau, ¿y qué le contesta él? Hoy cuando vi este mensaje me llené de gusto en mi corazón y al rato voy a ir a la casa de mi fan y me la voy a llevar a comer con el grupo de los Catrines. Guau, mi querido Pierre, en realidad es tanto éxito que tiene Mayeli Alonso. En realidad tiene ese tremendo imperio, porque yo vi una gran empresa inminente. Pues la verdad es que parece ser de que recién la están construyendo, están contratando, de hecho el señor productor ahí puede ir a trabajar porque está recibiendo. Ahí puede ser de recepcionista también, hablando inglés y toda la cosa. Porque la verdad es que están recibiendo ahí explicaciones. Así que si quiere ir de ahí a manejar Forklit o cargar la caja, Mayeli necesita un hombre. Y él tiene su licencia de Forklit, con él no te vienes, Claro, Mayeli necesita un fortachón para que le cargue ahí y para que le cargue el forte. Así que ahí está bien. Entonces, qué bien por ella, porque de cierta manera. Pero yo quiero dar un punto muy claro con Jesús Mendoza. Mira Jesús, yo te voy a decir una cosa a nivel personal. Yo ayer justamente a las once y media de la noche en vivo tuyo, donde lastimosamente, no lastimosamente, qué bien por ti que hayas encontrado a esta persona, es mi ex socia. Tú ya van dos veces que la vas poniendo en vivo, porque les quieres enseñar a la gente la energía. Primero, sana tu interior. Es el simple consejo que te voy a dar. Sana tu interior, sana tu persona, para que la demás gente, y después puedes ir a hacer meditación, ir a meterte en el mundo espiritual, todo eso que te interesa. Porque no nomás ahorita, porque estés en problemas y tengas todo eso, y quieres dejar de fumar, ahora sí ya quieras como que hacer meditación y querer invitar a la demás gente a que haga meditación. La verdad, eso no lo veo correcto de la mejor forma, y la persona que te lo está dando, no sé por qué no te dio ese tip, porque realmente para que tú aprendas a meditar, primero hay que sacar todo lo sucio que hay interiormente. Así es, mi querido Piera, hay que canalizar, hay que limpiar.